Yo soy Kassim, soy un hombre enfermizo, mi profesión es el joyero y mi especialidad es en hacer piedras preciosas y tengo 35 años. ¿Y qué haces tú llegando a esta hora? Pero mi amor, tú sabes que yo trabajo hasta tarde. ¿Y dónde está el dinero que ganaste hoy? Todavía no me han pagado, me deben que estar por pagar. ¿Y cómo se supone que voy a pagar yo mis joyas? En un tiempo más yo te voy a poder dar dinero y ahí vas a poder comprar todas las cosas que necesitas. Pero tú sabes que yo soy una mujer de altas necesidades. Pero no es mi culpa, yo trabajo mucho para comprarle todo lo que quieres, pero no me alcanza. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Necesito todas mis cosas. Ya me tienes harto, no aprecias lo que yo te doy. Esto se acabó. Werther, él le escribe a su amigo a través de cartas y le cuenta lo que va sucediendo y lo va sintiendo en aquellos momentos. Werther llega a vivir a un pueblo para dejar su pasado atrás e intentar inspirarse para sus obras, tales como pinturas y poemas. Un día él le hizo invitado a una fiesta. En eso encuentra a dos señoritas y una amiga de ellas le advierte que no debe enamorarse de su amiga, ya que está comprometida. Y no sería muy conveniente que lo hiciera. Él hizo lo contrario al encontrarse con aquella chica llamada Carlota O'Lot. Como le decían, se enamoró perdidamente de ella. En los siguientes días, él la buscaba e iba a su casa para estar y hablar con ella. Compartieron harto. Incluso los hermanos de O'Lot lo llegaron a querer. Lo dejaban que incluso repartiera el pan. Y ese acto solo lo hacía su querida hermana mayor, O'Lot. Werther no recordaba mucho sobre la advertencia de que le había hecho su amiga de la fiesta. O'Lot estaba comprometido. Y su novio estaba en el extranjero. Cuando volvió, se hizo amigo de Werther. Pensando que sería una buena amistad para su familia. Werther, de tanto sufrir, viendo a Loth con su prometido Albert, decidió marcharse a otro pueblo. En este nuevo pueblo conoce a la señorita B, con la cual tiene un romance pasajero. Werther decide regresar a su antiguo pueblo para recuperar a su antiguo amor Loth. Al ver que no había otra solución y que uno de los tres debía dejar de vivir, él decide suicidarse. En la noche va a la casa de Loth y se despide de ella, no sin antes besarla. Y luego decide suicidarse con una de las armas que tenía Albert, el novio de Loth. Y luego se suicida con una de las pistolas que tenía Albert, la pareja de Loth. En la noche va a la casa de Loth y se despide, pero si no antes besarla. Y estos son los créditos, con quien congeo, el camarógrafo, Roland, el del efecto especial, yo, el narrador, Alan, el director que no hizo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.